Orlea Brown es la firma de bañadores que lucen estos modelos que le quedan fenomenal y que se presenta hoy en el Vis Club, en Marbella Club, de este hotel emblemático y es una firma inglesa que viste ya muchos famosos como por ejemplo Rolando y otros muchos famosos vemos la gama de colorido, todo muy veranigo, muy fresco y muy bonitos y elegantes ya vemos como desfila y que bien sienta, bueno a estos chicos realmente les sienta bien todo bueno que vamos a decir, pero bueno que también el corte y el diseño hace mucho vamos a intentar de un poquito del desfile y de presentar un poquito más en qué consiste esta firma y sus diseños bueno hablamos con Nuria, que siempre es tan amable con los medios, siempre nos atiende, esté donde esté y hoy con una calor, la verdad de justicia, pero aquí estamos, aquí estamos, ¿verdad Nuria? bueno que tal, buenas tardes, ¿qué tal? he tenido muchísimo de verte en cualquier ocasión igualmente y bueno me imagino que llevas un verano a tope, ¿no? pues sí, la verdad que sí, y he tenido unos días y he dicho voy a aprovechar porque está Marbella preciosa tengo un montón de amigos y he decidido venir a disfrutar con ellos también, que todo no sea trabajar, ¿no? claro que sí, bueno fíjate que siempre asistimos a firmas de bañadores de señora, de muchas diseñadoras que piensan en la mujer, pero en esta ocasión se invierte en los papeles, le ha tocado el protagonismo a los hombres ya nos gusta o no gusta, yo no soy de mujeres, claro, como tiene que ser, ¿no? ahora nos toca a nosotros disfrutar un poquito ¿qué te ha parecido? ¿le ha echado un vistazo a los bañadores del diseñador? sí, creo que sí ¿te ha gustado? está bien, está bien, está muy chulo, le queda muy bien o sea que tenemos que hacer un regalo a algún amigo yo creo que ya que he pensado en cuál sí, 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 hay muchos muy chulos bueno, has estado en Starlight, con los conciertos, ¿qué te está pareciendo el nivel de barbilla? muy buenísimo, yo he estado en el de Joaquín Sabina, justo hace dos días y espectacular, ¿eh? espectacular, todo, todo el escenario, la cantera, todo, todo, o sea, la gente a tope, el sonido buenísimo he disfrutado mucho, mucho Lulia, tu proyecto, tengo ya que aprovechar para preguntarte sus proyectos de futuros próximos mi proyecto, pues terminar las dos giras que estoy haciendo tanto con mi banda como la de México Lindo Sinfónico, que es de rancheras y con las bandas municipales de todas las ciudades, más cuatro mariachis muy bonito, ¿eh? ya lo veréis cuando vengamos por Málaga y luego tengo proyecto, ¿de qué más, Nuria? sacar un nuevo single, aparte del de Bailando bajo la lluvia, que es el que estoy promocionando estoy ya buscando otro tema, más flamenquito y voy a hacer otro cortometraje en el rincón de la victoria, no puedo decir nada más porque me han dicho que no cuente más nada pues ya vendrás al estudio de aquí para presentarlo, espero que te vengas un día espero, claro que sí que me hable más largo y tenido eso, ya te contaré muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo a ti, gracias hablamos con Ima Ponce que es la directora de marketing de esta firma que estamos encantados, de asistir en un lugar tan bonito como es Marbella Club aquí en el BIS y bueno, con esos modelos que ya lucen, esos valladores y muchos de los famosos Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, quería saber un poco más de la firma, del diseñador, no sé qué no, cuántos años ¿Hace de esta firma? Pues mira, realmente la acabamos de traer a España somos distribuidores exclusivos en España pero la firma cumple 10 años justo este año que es originaria de UK y bueno, la conoceréis seguramente indirectamente porque viste a la mayoría de las celebrities en el mundo y de hecho ha sido partícipe de la saga de 007 en las últimas ediciones Bueno, cuéntanos algunos de los famosos ¿Cómo se han sentido luciendo? Pues yo supongo que muy bien porque lo más característico de la firma son los bañadores los bañadores de Orlevar, cuando lo normal son 7 u 8 patrones para hacer un bañador Orlevar los hace con 30 patrones todo es a base de detalle, de mimo, para que queden así de bien entonces, bueno, pues supongo que se habrán sentido fenomenal y la prueba está, si veis alguno de los films Bueno, Leal Brown, esa de Marbella, ¿tienes tienda localizada? Efectivamente, la tienda de Puerto Banús la acabamos de abrir hace muy poquito, el 10 de julio se abrió para que todos podáis disfrutar de la magnífica firma que no solo tiene bañadores, sino también podéis disfrutar de otro tipo de prendas los polos toalla, también son muy característicos bueno, chanclas, gafas de sol la calle Rivera de Puerto Banús, podéis encontrarnos Bueno, y para reflejarnos un poco, habéis pensado en todo, ¿no? porque tenemos aquí, tenéis un bar Sí, bueno La relación, ¿no? de la firma con el... Sí, bueno, sobre todo lo que queríamos es que de alguna manera nos conocierais por ser una parte de ese verano que todos disfrutamos, ¿no? y entonces, qué menos que la playa maravillosa de Marbella que, bueno, pues unas copas frente al mar y esa es la manera de hacer de la firma Gracias y enhorabuena Gracias a vosotros y esperemos que lo disfrutéis Gracias Gracias a vosotros y esperemos que lo disfrutéis Gracias por ver el video.